Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del viernes 2 de julio del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es cero, uno Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es blanca Tres monazos Y el número ganador es Dos Seis Cinco ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!